Un juego mejor que Call of Duty Mobile, que Pucci Mobile y que todos los juegos que hay Es posible, pa, aunque evidentemente hay cosas que tiene buena y cosas que tiene mala Pero hoy hablamos de Battle Prime Promoción no pagada, por cierto, algunos dirán Oye, bro, ¿te han pagado? No, no me han pagado Ojalá me hubieran pagado, qué coño Pero hoy vamos a hablar de un juego que fue fundado, fue baneado de la Play Store Porque según World of Time, que es un juego de puta mierda Bueno, no, que en algún futuro tendré que promocionar Y tengo que darle buenas críticas para que me paguen dinero Pero según ellos, Battle Prime tenía código fuente de su propio juego Y ¡PAM! Baneado de la Play Store Esto hizo que el juego, pues, al igual que Combat Master Cuando lo quita de la Play Store, pues, sea más difícil de acceder a más usuario Pero lo he probado y me han dado por buscarlo Porque tenía mucha intriga, ya que muchos jugadores, muchos suscriptores Me estaban diciendo, bro, prueba ese juego Que me está molando y demás Y digo, vamos a dar una probadita Y sencillamente, para descargarlo, tiene el link en la descripción Le da a la parte de arriba a la izquierda, que es de 64GB y no sé cuánto Y, bueno, el juego pesa creo que 2-3GB, no pesa más Y va fino filipino, unos gráficos potentes Y vamos a pasar a comentar el tema del menú, del contenido Y después unos gameplays, así que vamos al lío Bueno, mi gente, pues aquí estamos dentro del juegazo de Battle Prime Y mucha gente me ha dicho, bro, yo he probado el juego y demás Me gustó y demás, pero tiene poco contenido Y yo me he estado fijando, y no por ser fanboy ni nada, ni por el estilo Pero mira, un montón de personajes, cada uno que tiene sus propias mejoras O sea, esto es una locura Después tenemos armas Y diréis, ¿cuántas armas? Fijaros O sea, si multiplicamos 1, o sea, son 2 1, 2, 3, como 60 armas en el juego Y fijaros que hay de todo tipo Desde sus fusiles, ametradoras ligeras, francotiradores Creo que contenido tiene de secundaria También tenemos otras secundarias más Yo creo que suma en total incluso más armas que en Call of Duty O sea, como 70 y pico armas Y cada uno con sus modelos, sus cosas y todo Sí, creo que son 10 personajes Cada uno tiene diferentes habilidades Y los va desbloqueando según O sea, es que es una locura Porque, por ejemplo, este Permite realizar un potente salto Este lo probáis, es una locura Crea una copia de Glitz totalmente controlada Y preparada para el combate Vale, esto es lo que hace es clonarse Pero no solo eso Porque después digo, bueno, lo mejor es que no tiene evento Mira, tiene un pase de batalla tremendo O sea, mira Fijaros, 50 niveles O sea, vaya locura Después tenemos, eh... Ruletas y demás Como siempre, ¿no? Uy, había salido la posición T del personaje Que me ha hecho mucha gracia Y después tenemos eventos de carrera Que nos dan lo que serían más armas Nos dan más skin de personajes No sé, yo lo estoy viendo completo También tenemos, eh... Por si lo preguntáis Tú sabes, las típicas cajas Los lotes que hay que comprarlo y demás Pero comprar tarjetas Podemos comprar lo que sería skin de armas Supongo, incluso... Sí, skin de armas Aquí tenemos, bueno, como he dicho El pase de batalla Fijaros, ya nos dan lo que sería la SKR Supongo que nos darán el arma Y eventos Aquí en eventos, ¿vale? Que hay varios eventos ahora mismo Creo que no hay muchos Pero bueno Calendario de recompensa diario Pum Todos los días tienes recompensa Tienes skin de armas Que sí, es verdad que no son una locura Pero tienes los que ser los personajes Más skin de... Esa skin de armas está muy chula Esa skin de armas sí me ha gustado Y creo que ya me han puesto En un rango de plata O algo así Maestro, fíjate Me han puesto maestro ya Porque sí, es verdad que no hay Tanto rango de ranque Pero creo que el juego está Muy completo Vamos a darle Y la batalla comienza Así que vamos a ver Este es modo dominio Si no me equivoco Y es a mil puntos, ¿vale? Bueno, en vez de cien Pum, ya está, no tiene más En el fondo hay uno Me lo llevo Perfecto El recall es un poco raro Porque nos dan las balas al enemigo O sea que es un poco raro Fíjate que hay uno al fondo Otro ahí Vale, perfecto Vamos a deslizar un poquito Para que veáis un poco Como se ve el mapa Bueno, el mapa El personaje como se mueve, ¿no? Y los gráficos son bastante buenos O sea, se ven Not... O sea, yo lo noto realista Porque se me está Se me está buscando un poco la pantalla Tiramos esto aquí Y nos marca dónde están los enemigos ¿Veis? Me lo mato Y listo Fácil y sencillo Ahí me llevo otro Ojo No se ha quedado nada De atrás Vale, me lo llevo Perfecto También lo puedes poner en primera persona Aunque yo sí es verdad Que lo siento mejor el juego en... En tercera, ¿eh? No va mal, fíjate O sea, me estoy matando con primera De hecho, no me desagrada Bueno, me estoy sacando una rachita Ojo, cuidadito, ¿eh? No, no, no No me mates Qué puta Ay, ahí otro Me mató el otro perro, cabrón Me cortó la racha Vale, vamos a tirar esto aquí A ver si nos saca algún enemigo No, parece que no No había nadie por ahí cerca Fíjate que el recoil Parece que el arma tiene recoil Pero realmente Si tú apuntas enemigo Las balas a él ¿Has visto? Entonces es un recoil como falso realmente Pero bueno O sea, si no El arma sería incontrolable Después la puede mejorar Con cierto accesorio Vamos a tirar esto aquí Mira, fíjate ahí uno Que lo hemos visto Y... ¡Ey! Vale, vamos a cambiarnos la secundaria ¡Ey! No me deja Vamos a enseñaros el AK ¿Vale? Que el AK no lo he enseñado, ¿eh? Hay subfusiles también Como la MP5 Y demás O sea, los típicos subfusiles Con cuidadito con el AK, ¿eh? ¿Soy yo? El AK con el accesorio Que le he puesto tiene mejor Preciso Vale, este personaje Tiene una flash Si no me equivoco Vamos a tirarla por ahí Eso es lo que hace Eso es lo que hace a los enemigos Si no me equivoco Eso es lo que hace una flash, ¿no? Qué guapa Ay, ahora sí estoy mamando más, ¿eh? Ahora están los enemigos aquí a tope Uno ahí Uy, esa ha sido difícil de darle Me lo llevo por aquí Otra por aquí Madre mía Cómo estoy reventando Gracias Ay, justo se acabó Pues vamos a jugar otra Pues con diferentes armas Como la MP5 Hostia, este mapa está muy guapo, ¿eh, brother? Este mapa de Forest Se llama Forest Y es un box que literalmente ¡Guau! Vale, vamos a ir con este arma Que se trata de 1 metro a la ligera Me la he equipado Iremos a lo largo del modo este Que es también de dominio Porque realmente es el modo Para comentar en gameplay Más divertido y demás Porque los otros son Busca de destruir Hay también de francotiradores Hay muchos modos Hay muchos mapas Hay como 10 mapas Este arma sí es verdad Que se mueve un cojón Pero revienta bastante, ¿sabéis? Quiero traerla para que veáis Que también hay armas Que son difíciles de controlar Recall Que no son ¿Has visto? Eso es a lo que me refiero El arma revienta Que era custom Lo que pasa es que El recoil y la mira también Que le he puesto Pues no es de lo mejorcito Pero fijaros que destroza Como vamos No me quedé sin Vale, vale Vamos a cambiar Hemos visto un poquito La M5R Que es la QXR Y no la QXR Digo yo La QQ9 de Call of Duty O la MP5 De toda la vida En todos los chutes Fina Yeah Los gráficos Muy buenardos, ¿eh? O sea, la luz Si es verdad que a lo mejor La haría Y yo, tío No estoy matando nada Con la QQ9 ¿Qué coño le pasa a la MP5? ¿Qué coño le pasa? Os juro que es muy buena Lo que pasa es que no sé Qué pasa Ahora sí Descate epic Pues Tengo uno detrás, tío Me cago en la puta, ¿eh? Ojo Ojo cuidadito Debajo del puentecito Vale, ahí me llevo uno, tío Es que me están matando Te lo juro Todo el rato por el lado Vamos a cambiar de arma Porque la verdad No he tenido muy buena experiencia Con el arma Pasamos al sniper Ojo cuidadito Porque este Este personaje Lo que tiene es como una especie De escudo que congela Que también hace el personaje lento Pero lo hace que tenga Sea un tanque, literalmente Para tu casa Vamos Sí que sí Vale, ese Vale, ahora sí Hello Motherfucker Vale, me lo llevé Me la llevo A reaplicadita Va, va Te la llevé a este reaplicadita Con el nipple Da como para tres Rollo tres carriles Mapas de tres carriles Y eso I like it I like it A lo Bueno, vamos a subirnos por aquí arriba Tenemos también el de Lizardo Por si no sabéis Ahí hay uno Ahí hay otro Es más difícil de usar Realmente que en Call of Duty Eso sí Y que en Puggy Yo creo que también Bueno, Puggy También complicadito Ahí va otro Eso sí Eso sí Vais a ver la recarga De esta arma Bueno La recarga son cinco años Eso es el único defecto Que tiene Porque no tengo el arma subida Y supongo que tendrá Un cargador rápido Y demás Pero madre mía Cuánto tiempo tarda Nos estamos sacando La pinga en este lado del mapa Mira, ya me he tirado la habilidad Ahora mismo Nos movemos más lento Pero si nos disparan Como veis Como si fuéramos No Como si fuéramos Una especie de tanque Vale, voy a poner otra vez La QQ9 Porque es que parece que Que coño Que aparece un arma mala Cuando yo he reventado Muchísimo en partida Lo que pasa es que El mapa es grandecito El mapa es grandecito Y a lo mejor no es Vale, voy a tirar esto aquí A ver si me detecta Algún enemigo No, no me ha detectado ninguno Vale, me llevo a este No veo nada por aquí Vale Ese no me lo han dado a mí Pero bueno Vamos a rotar por este lado Vale, vamos a subirle aquí Uh, me ha cegado Bueno, bueno, bueno Tírame más cosas Por favor ¿No veis? Ahora sí estoy reventando Yo aquí con la QQ9 Otra vez con la QQ9 Es que ya le digo QQ9 de manía He tirado muy mal la vida Ese Vale, me llevo otro Hay gente Bueno, ahí acabó la partida Gente que son bots Gente que son reales No son todas las partidas Gente 100% real También depende del modo Y demás Pero bueno A mí me ha gustado el juego Yo creo que le debería dar una probadita Porque Entretiene Y eso es lo importante Es que entretenga Así que si te ha gustado Nos vemos en otro vídeo Adiós